Gracias, iniciamos la patrulla nocturna de hoy en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión que ha realizado este domingo una importante captura de la cual nos informa un oficial. Buenas noches. El día de hoy la Fuerza Nacional Antiextorsión le ha dado captura a una persona de nombre Wilmer Giovanni Caballero Reyes, quien es hermano de la ex jueza Wendy Caballero. Esta persona es una persona de 30 años, mayor de edad hondureño, es abogado. Se le capturó por suponero responsable del delito de cohecho, la captura fue en la colonia Celaya, aproximadamente a las 12 del día, lo cual pues la Fuerza Nacional Antiextorsión venía dándole seguimiento desde hace unos días que se tuvo información de que esta persona estaba en este sector, por lo que el día de hoy ya se dio la captura de esta persona. ¿Había orden de captura contra él? Sí, aquí la tenemos la orden de captura, la emitió el juez de letras penal con jurisdicción nacional de Tegucigalpa, por lo que se llegó la información hasta la FNA y pues hoy le dimos captura a esta persona.